Un paraíso Un, dos, tres, vamos todos a bailar Un paraíso con la esperanza Una balanza contigo a bailar Un paraíso que me acerca Dame tu boca para empezar Muy loca, loca, loca Muy loca, loca, loca Contigo a bailar Muy loca, loca, loca Muy loca, loca, loca Contigo a bailar Un, dos, tres, vamos todos a bailar La venga, venga, venga La, la, la La venga, venga, venga Contigo a bailar El ritmo de la noche La, la, la El ritmo de la noche Se pone sensual Un paraíso Con la esperanza Una balanza contigo a bailar Un paraíso Un paraíso Que me acerca Dame tu boca para empezar Hey Give me one more time A danza goturo Left to right, yo You know the sign Venga, mamita Let's start the show No We got a girl, we own Playa, espera To run the show No We got a girl, we own Tu palma, let's up Let's sing, soy loco We son muy locos Bailar Muy loca, loca, loca Ay, la, la, la Muy loca, loca, loca Contigo a bailar Muy loca, loca, loca Ay, la, la, la Muy loca, loca, loca Contigo a bailar Muy loca, loca, loca Ay, la, la, la Muy loca, loca, loca Contigo a bailar El ritmo de la noche Ay, la, la, la El ritmo de la noche Se pone sensual Un paraíso Lo he encontrado En una noche Muy loca a danzar Un paraíso De verano Con los amigos Y la música El ritmo de la noche El ritmo de la noche El ritmo de la noche